Y en ese marco también decir que frente a lo que viene la única opción es el peronismo. Yo creo que estamos frente a una disyuntiva muy clara, es peronismo o disolución nacional. Por eso hay que salir con toda la fuerza a bancar a Sergio Massa. Me parece que, siempre lo dije, tenemos un gran candidato. Ayer lo pudimos ver con mucha solvencia, sosteniendo una situación muy compleja, explicando, no escondiéndose, hablando con absoluta claridad. Y creo que tenemos muy claro que no estamos en el paraíso, lo sabemos hace mucho tiempo, pero estamos muy cerca del infierno, así que eso nos tiene que hacer reaccionar a todos. Y no hay otra disyuntiva posible que la que se plantea entre Sergio Massa y los otros, que es el apocalipsis.